La información tiene que ver con la cuestión electoral y la polémica que hay en la convocatoria de elecciones por parte del Poder Ejecutivo en su disputa con la legislatura. Como ya se sabe, el Tribunal Electoral Provincial había resuelto que, más allá de que no se resolvió la cuestión de fondo que está en manos del Superior Tribunal de Justicia, iba a avanzar en el pedido de los padrones a la Justicia Electoral Federal. Es lo que ocurrió. Hoy se concretó este pedido, una nota formal que ingresó a la Justicia. Esto nos lo confirma la prosecretaria electoral, Leticia Brun, quien además da cuenta de cómo va a ser el trabajo de aquí en adelante, que lo que se va a entregar es un padrón provisorio, pero de carácter magnético. No se van a imprimir estos padrones, va a ser una tarea de la Justicia Provincial, del Tribunal Electoral. Pero lo que necesitan ahora para seguir trabajando, según explica Brun, es un cronograma. Quieren que el Tribunal le dé la fecha de corte para que ellos puedan trabajar concretamente en el armado del padrón. Recientemente llegó una nota del presidente del Tribunal Electoral Provincial solicitando ya la entrega del padrón y se están haciendo ya las gestiones necesarias, teniendo en cuenta que nuestra Cámara Nacional Electoral ya emitió una resolución por el pedido que oportunamente hizo. Hicieron las autoridades provinciales, a través del ministro Mazzoni, de autorizar a entregar el padrón electoral correspondiente a este distrito Chubut para las elecciones provinciales. La entrega que autorizó la Cámara Nacional Electoral es en soporte digital, con lo cual una vez que se nos remita el cronograma electoral por parte de las autoridades locales se va a disponer ya el cierre, teniendo en cuenta la fecha de la elección general, el cierre del padrón para luego otorgar dicho soporte magnético para que diez días después del cierre que se tenga en cuenta de acuerdo al cronograma que remitan se pueda difundir a la ciudadanía para que la ciudadanía verifique todos sus datos que van a estar expuestos en ese padrón, todas las novedades que hubiese realizado cada uno de los ciudadanos a los fines de que luego de esa publicidad o difusión provisoria puedan hacer los reclamos pertinentes y nosotros trabajar luego con nuestra gente sobre esos reclamos. Leticia, lo que llega del tribunal es un pedido entonces de padrón provisorio con una fecha de corte, ¿ustedes tienen una fecha de corte para trabajar? No, 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 hasta ahora nos han pedido el padrón, ahora se va a solicitar que ya nos comuniquen formalmente el cronograma electoral teniendo en cuenta, bueno, sí, el decreto de convocatoria que fue firmado por el señor gobernador se tiene que determinar la fecha de corte, la famosa fecha de corte que son 180 días antes, corridos, luego la fecha de publicación y luego la fecha del padrón definitivo para hacer luego la entrega del padrón definitivo también. ¡Gracias!